Por allí, ah, están saliendo los equipos, van saliendo juntos los equipos aquí en el décimo mesano, Devoto, Villalba, Benavides, Mejer, Mejer y Luque, Caineli, Robere, Bazán, Reinaudo, Coraglia como centro delantero y Valle en el equipo de tiro, va a comenzar a rodar la pelota, va a comenzar el partido. La tiene Reinaudo que va tirando para Coraglia en esta mano a mano con Alfonso, Coraglia que la van aguantando, le va a pegar Coraglia, golazo, gol, gol. Gol, golazo de tiro. Gota fue como a 150 kilómetros por hora, la va perdiendo Rodrigo Mejer, se viene Juan Pablo Mari, Juan Pablo Mari va tocando para Barbero, Barbero va enganchando, quiere pegarle, lo pasó de largo a Benavides, Diago, gol, 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 gol de Devoto, qué partido que se armó, qué partido que se armó, lo ganaba tiro, apareció guapiando Díaz, me parece que alguien la terminó. Dulce para Barbero, todo esto dentro del área, Barbero la tiró por atrás, Diago, gol, 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 gol de Sociedad Esportiva Devoto, 5 minutos del complemento, Dulce que empezó a agarrar la lanza y se fue por la izquierda, se fue por la izquierda, se fue por la izquierda, llegó hasta el fondo, la tocó para Barbero, la tocó para Barbero que dentro del área se sacó a dos hombres de tiro, la tiró yo, décimo mesano, transmisión de Radio República, saludos a todos a los que nos están sintonizando, se viene Benavides, Benavides va tirando el centro para Valle, gol, 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 gol de tiro, gol de tiro, gol de quién, gol de Lautaro Coraglia. ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos,haltué! ¡Vamos,haltué! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede!